Ah, 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 ah Ah, 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 ah Extrañarte ya no quiero Me duele tenerte lejos En mi corazón recuerdos no me dejan dormir En tu dedo aquel anillo que te regalé Tus fotos en mi cuarto siempre te recordaré Nuestras conversaciones en la madrugada Cuando decías que me amabas Estamos tan cerca y a la vez muy lejos Me matan las ganas de verte otra vez Que todo sea igual que antes Y no estar lejos de ti No quiero estar lejos de ti Yeah Estamos tan cerca y a la vez Me matan las ganas de verte otra vez Que todo sea igual que antes Y no estar lejos de ti No quiero estar lejos de ti No quiero estar lejos de ti Tienes que hacer así ¡Gracias! Yo no lo pedí así No quiero estar lejos de ti Estar lejos de ti te duele más a mí que a ti Vuelve por favor, te necesito aquí Que me corres una pregunta por ti Estamos tan cerca y a la vez muy lejos Me matan las ganas de verte otra vez Que todo sea igual que antes Y no estar lejos de ti No quiero estar lejos de ti Estamos tan cerca y a la vez muy lejos Me matan las ganas de verte otra vez Que todo sea igual que antes Y no estar lejos de ti No quiero estar lejos de ti Vuelve que te necesito Mi mundo sin ti no tiene ningún sentido Diario escucho nuestra canción Lo he pedido mil veces, vuelve por favor Nuestro amor es más fuerte de lo que nos separa Dime que me amas pero dilo cara a cara No te quiero lejos, siento que no puedo Por fuera sonrío pero por dentro me muero No siento nada fácil tenerte y perderte Mirando al cielo solo pido verte Y cerca tenerte, por favor vuelve Dime sentido a mi vida, cambia mi suerte Estamos tan cerca y a la vez muy lejos Me matan las ganas de verte otra vez Que todo sea igual que antes Y no estar lejos de ti No quiero estar lejos de ti Yeah Estamos tan cerca y a la vez muy lejos Me matan las ganas de verte otra vez Que todo sea igual que antes Y no estar lejos de ti No quiero 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 estar lejos de ti Gracias.